Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 baby yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver al Contigo me sube lo ver al Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay Ella es la favorita de tu man El coco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile tampoco que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Ya que todos te quieren probar Lo que no saben es que no Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía